¡Hola YouTube! Espero que todo esté bien. Hoy les traigo el review y el unboxing de esta bocina. Vamos a ver qué trae. Es una bocina que alumbra parecido a una como si fuera candela. Me acabo de llegar ahora. Vamos a ver qué tal. Vamos a ver cómo luce. Sígueme. Bueno, aquí estamos otra vez. Vamos a abrir esta bocina. Esta bocina es una bocina Bluetooth. Tiene como, no sé si se dan cuenta, aquí tiene como una llama. Es como simula. Tiene 97, 96 LED. Da la sensación como si fuera fuego. Es una bocina bastante linda. Vamos a ver qué tal se oye y qué tal luce. Vamos a hacerle un pequeño unboxing rápido. Vamos a ver. Aquí está. Trae adentro el manual. El número de bocina. Adentro trae el cable USB. Se conecta a la computadora. Lo vamos a acceder. Y aquí está La bocina de Flame Atmosfera Speaker Vamos a ver que tal Uso bastante bien Fíjense que aquí Tiene como un agujerito Esos agujeritos para ponerla en la Esos los pinchos que uno cuando compra uno Los pinchos para el patio Para ponerla La candelita esa para los mosquitos O para romperla a la noche Esto también se pone Eso se dice torch Dicen ellos que se puede usar Como para reemplazar el fuego Y claro, lógicamente Esta trae una bocina Mirenla ahí Vamos a ver que tal se escucha Vamos a ver como se ve Supuestamente Supuestamente dice que la carga Debe ser de 4 a 5 horas Hasta que se cargue full Vamos Debe venir cargada Vamos a prenderla a ver La potencia que tiene la bocina son solamente 5W Pero según he visto en los reviews por ahí De donde me la mandaron Se escucha bastante bien La música puede ser de play De 7 hasta 8 horas Las luces Dicen ellos que las luces solamente Pueden tener Hasta 20 De 20 a 24 horas De play continue Sin la música Es decir, solamente las luces Pueden tener hasta 24 horas Prendidas Y con la música De 8 De 7 a 8 horas Vamos a Vamos a Vamos a limpiarla con el Con mi dispositivo Se prende presionando el botón de rendido Hasta que suene Ahí la buscamos automáticamente Vamos a ver si aparece aquí en mi iPad Se conecta bastante rápido Cada vez que suena es que se conecta Esto se conectó Dejame conectarlo Ok, ya se conectó O se conectó el automático Bien Vamos ahora Vamos ahora a probar algo de música Pero está bien hecha La construcción es como un plástico Pero se ve bastante bien A esto tiene como una lámpara Parece una lámpara como luz fría Ahí está prendido supuestamente Aquí, como ven Volumen de más Y en menos Prender y apagar la luz Y play y pause El volumen Si lo mantienes presionado El baja de volumen Si no Si tu lo presionas una sola vez Lo que va a hacer es cambiar de música Y en menos Para adelante Y este es para atrás Solo tienes que mantenerlo presionado Para que funcione como volumen Si no lo acaba de funcionar Es como Para pasar la canción Vamos a probar Vamos a probar algo de música Vamos a ver que tal suena Vamos a ver aquí Ponerle este Ahí lo ven Vamos a buscar Vamos a ver Camaro Esto se necesitaré Wow Vamos a ver Una cosa es Me gusta Ahora chair Real Las gallinas Esperen Die han De verdad que de lejos parece un huevo de verdad, increíble, gusto bastante bien, para unas noches románticas, para ponerlo en patio, en pelotazo, el día viene. Ahí lo tienen, con volumbre, ahí lo tienen, y se escucha bastante bien, estoy muy bien para entrar el manual, con más a menos las instrucciones, como para que le pongas a esta pieza baja, como un tripod, como las cámaras, para que no puedas parar, si quieres, y se escucha bastante bien, se escucha bastante bien, se escucha bastante bien. Y si lo mantienes que ese huevo, va a subir el volumen, y mira, si le pasa, cambia la canción, de verdad. No sé si, a lo mejor le pasa a una oficina que te quede el litigio, por favor. que fue el cabello. Aquí tengo el fuerte inicio para calcarlo. este el trato. ¡Suscríbete al canal! Vamos a probarlo un momento en la oscuridad para ver que tal se ve, vamos a probarlo un minuto en la oscuridad a ver que tal, aquí estamos probándolo en la oscuridad, de verdad que se ve bastante bien, parece fuego de verdad, se alumbra bastante, se alumbra bastante y se ve super nice, veanle ahí, bueno, pues aquí la tienen, esta bocina podéis encontrarla en Amazon, o busquenla, voy a tratar de dejarle el link en la descripción, y bueno, si la compran espero que la disfruten, y nos vemos en el próximo video.